Hasta las mejores familias pasan por momentos de lucha y conflicto. Hay cosas sencillas como a quién le toca sacar la basura, si tu hija adolescente terminó su tarea escolar o si tu hijo hizo sus quehaceres. Son cuestiones molestas pero relativamente menores que en general pueden resolverse. Pero hay otros problemas que pueden amenazar con alterar la vida familiar. Los suegros que con su abuso y manipulación amenazan con destruir el matrimonio de una mujer y su salud. El padre con una enfermedad mental que abusa de sus hijos. El hijo que deja atrás toda su educación religiosa para entregarse a un estilo de vida promiscuo. O la hija que se vuelve drogadicta. En esta lección veremos algunas formas de ayudar o apaciguar los momentos difíciles, especialmente en la familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro programa de Escuela Sabática Universitaria. Quédate con nosotros para un gran estudio de la Biblia. Estamos de regreso en la Escuela Sabática Universitaria y le agradezco a mis amigos por estar aquí y también a ustedes televidentes por seguir con nosotros. Pero antes queremos empezar con la bendición de Dios. ¿Cristi, nos ayuda? Claro que sí. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Padre bendito que seas en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, en este momento queremos pedirte de tu dirección, Señor. Que nos des la sabiduría, entendimiento, Señor, y toques nuestra mente y nuestros corazones para poder entender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Quédate con nosotros, así como a las familias aquí representadas. Y bendícenos en cualquier dificultad, Señor, en cualquier conflicto. Ayúdanos a resolver nuestros problemas de la mejor manera. Por lo barcelo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Crisí. Y bueno, entramos de lleno a nuestro estudio que se titula Conflictos. Estamos empezando hablando de conflictos. Y les quiero preguntar si alguna vez se han metido en algún conflicto, con algún amigo, con algún familiar, porque hay muchos de estos, ¿verdad? Sí. Me acuerdo personalmente con mi hermano cuando estábamos pequeños y peleábamos por juguetes. De pronto que queríamos algo. Y ahora nuestra vida adulta, ¿no? Pensamos de una forma diferente y de ahí se generan los conflictos en nuestro diario vivido. Y exactamente, hablando de los conflictos y los problemas, hay una pequeña diferencia porque usualmente hablamos como que si fueran sinónimos, pero hay una pequeña diferencia. El problema es un estado de tensión o malestar que surge entre dos personas o más, porque tienen los mismos o contrarios intereses. A diferencia del conflicto, el conflicto es una cuestión de difícil solución. O sea, es algo ya a un nivel más allá entre dos personas, donde ambas tienen o creen que tienen la razón, ¿verdad? Y entonces es de un mayor nivel y un mayor grado. Y la Biblia nos habla un poco de esto. Pablo nos habla en Romanos que hay que hacer ciertas cosas para evitar estos conflictos. Y el primer versículo que tenemos es Romanos 14, 19. Están invitados a leerlo con nosotros, pero Humberto nos va a ayudar. Claro que sí, Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Exactamente. Entonces, al buscar la mutua edificación, al considerar que quizás yo no tengo la razón y quizás mi compañero sí, o analizando el problema desde otra perspectiva. Esa es la responsabilidad, ¿no? De que yo me equivoqué en esto y aceptas que tú tuviste también problema en eso. Claro, claro. Ayuda a que la otra persona... Además del compromiso, el nivel de compromiso que tienes con la otra persona con la que tienes una diferencia. Exacto. Porque le estamos dando un enfoque familiar, ¿cierto? Entonces, queremos construir la mutua edificación, porque queremos que las personas que nos rodean también crezcan con nosotros. Y entonces, todo lo que conduzca a paz, pues en esa frase no está involucrado el enojo, ¿no es así? Y los conflictos surgen en todo momento y nos acompañan todos los días a lo largo de nuestra vida. Y hay que entender, entenderlos, que no siempre es un algo negativo, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces los conflictos, después de alguna pelea, a veces entre dos amigos, una pelea entre dos amigos, o incluso una pareja, suelen a unirse más o suelen a conocerse más. Quizás si no hubo este conflicto o este problema, no se pudo haber aclarado algo. Entonces, me parece muy interesante cómo la comunicación también toma un rol muy importante en esta emoción, ¿verdad? No sé qué piensas, Ken, sobre esto. Claro, el debate es un lugar, es un área en donde, de sí o sí, vas a salir aprendiendo de algo. Claro. Cuando discutes de forma pasiva con alguien, intercambias ideas, puntos de vista, y cuando entras en el área de conflicto, ok, aquí ya es un nivel más intenso, por decirlo de alguna manera, y es donde comienza esta interacción un poco directa, y hay que también tener madurez, también tener control de las emociones para poder receptar lo que me están diciendo y poder yo también transmitir algo de forma adecuada. Claro. Y el papel del enojo en los conflictos también tiende a ser de bastante importancia. Y veamos entonces qué tiene que decir Efesios 4, 27 sobre esto. Claro que sí. Dice, empiezo con el 26, si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis enojados, ni deis lugar al diablo. Y con esto, quiero unirlo a cómo el enojo nos puede llevar a hacer cosas que no queremos, lo cual puede producirse en un pecado, porque el enojo puede verse como un pecado o como una emoción. Y ahorita estaremos discutiendo cuál es esta diferencia. A continuación, leeremos Ecclesiastes 7, 9 para comparar. En Ecclesiastes 7, 9 podemos encontrar, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, es decir, tenemos que calmados, respirar profundo para poder tomar una partida. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el enojo como emoción y como pecado? Y como pecado. Yo creo que cuando llega al punto en el que estás tan enojado y das lugar a que pase por tu mente quizá pensamientos ya, no sé, como ya más agresivos o incluso que dejas que el enemigo se apodere de eso, tomes una mala decisión sobre lo que vas a hacer, cómo vas a solucionar eso, o simplemente, o cómo puedes llegar a afectar a la otra persona. Entonces, yo creo que no dar pie a que ese enojo se convierta en algo más grande, darle lugar al enemigo para que él meta de su cuchara, ¿no? Por así decirlo, y que pase algo peor. Entonces, yo creo que es pararlo, pararlo como bien dice Humberto, para evitar que... Se vuelva en algo más. Sí, se vuelva en algo más. Así es, y también hay que distinguir entre que enojarse o molestarse está bien, no hay ningún problema. Es una emoción, incluso puede ser una reacción frente a algo que nos importa y que resulta dañado en algunos casos, y que también se vale sentirse así, pero en el momento en el que dejamos que esa emoción, esta sensación se apodere de nosotros y efectúe acciones, es ahí donde comienzan estos roces que afectan también la unidad en cualquier tipo de vínculos. Claro. Especial, ay, perdón, sí. Tiene que haber madurez en una de las dos partes para que entre la cordura y no llegue a algo más que pueda llegar a afectar estos vínculos que menciona Kenner, ¿no? Y un vínculo, un ejemplo de este vínculo fuerte sería la familia, porque lo que lo hace más difícil es cuando ese enojo va dirigido a un miembro de la familia, y además de la negación a perdonar a esta persona por lo que sea que te haya hecho enojar, el enojo puede convertirse en un veneno que produzca otros conflictos y otros problemas. No sé qué piensan ustedes al respecto sobre el enojo dentro de la familia. Pues realmente es algo que afecta no solo la comunicación, sino la convivencia dentro de... Porque cuando hay un enojo de este tipo, o hay un tropiezo de conflicto entre la pareja, entre los hijos, entre los primos o los tíos, pues realmente esa convivencia que había o que se ejercía se ve rota y pues realmente perdemos de vista lo que es esa convivencia sana que nos marca la Biblia, ¿no? En todo lo que hemos estado estudiando, leyendo. Y también es como caminar alrededor de tu familia con una pequeña nube encima tuyo, ¿no? La verdad, porque siento que también hay síntomas del enojo. Cuando uno está enojado, ¡ay! Se siente así como que... O sea, se convierten en síntomas físicos, ¿no? Claro. Que son tan visibles. Inmediatamente te das cuenta cuando alguien está enojado. No lo podemos ocultar, ¿no? Cuando alguien está enojado, tu rictus, tu cara, tu comportamiento, tu comunicación no verbal. Exacto. Obviamente se puede percibir, ¿no? Y peor, si te lo reprimes, porque eso también tiene efectos físicos, definitivamente. Vamos a ver en Santiago 1.19, Kenner, lo que tiene que decir Pablo como consejos sobre este tema. Tú nos puedes acompañar desde tu casa leyendo Santiago 1.19. Santiago 1.19. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Básicamente también tiene que ver con esta capacidad de nosotros enfrentar la frustración. Exacto. Porque una cosa es que un estímulo me afecte, pero otra cosa es que cuando dialogo con alguien, yo qué tanto nivel de frustración y qué tanta capacidad tengo de frustración y cómo puedo percibir esta emoción y cómo receptarla después para poder intercambiar con alguien un diálogo. Y también tiene que ver mucho con lo que dice Humberto de, ok, está bien, tienes un punto de vista diferente, muy bien, yo voy a tener la madurez primero de responderte adecuadamente y no con insultos, golpes o agresión. También tiene que ver con el nivel de madurez que tenemos, ¿verdad? A veces te toca ser la persona más grande en el cuarto en relación a que, bueno, quizás yo sé que tú no tienes toda la razón, pero yo voy a tomar una actitud de más pasiva, un poco más relajada para que el conflicto que se está presentando no crezca aún más, ¿verdad? Así es. Muy bien, y entonces, hablando sobre este tema, también queremos analizar cómo hay algunos principios también en el matrimonio con relación a este tema. Y nos cuenta también que el matrimonio es un regalo de Dios y que en el matrimonio también puedan haber problemas. Ahora sí, en Efesios 1.7, Cristi, si nos apoyas a leer uno de los principios que pueden ayudar a las parejas a resolver estos problemas. Claro que sí. Efesios 1.7 dice, En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Y bueno, como habíamos estado comentando en semanas pasadas, el perdón, la importancia que tiene el aprender a perdonar y el regalo que es no nada más para nosotros el aprender a perdonar, sino es esa paz interior cuando tú perdonas, te liberas de tantas cosas, incluso puedes llegar a liberar también a las otras personas. Y de eso vamos a hablar en nuestro siguiente, en nuestra parte 2, pero ese es el principio número 1, el perdón. Y el principio número 2, Kenner, en Romanos 3.23, es otro de los principios que podemos tener para resolver estos problemas en pareja. Por supuesto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto nos hace saber que tanto como yo o como mi pareja o esas personas a nuestro alrededor con las quienes tenemos el conflicto también son pecadores, también son imperfectas y también tienen sus luchas, también tienen sus desafíos. Y de esa manera yo verlo con esos lentes, en esa perspectiva, podré lidiar con el conflicto de una manera diferente. Bueno, antes de continuar, vamos a lanzar la pregunta a nuestro experto que nos estará ayudando el día de hoy. Que responderá la siguiente pregunta. ¿Es lamentable que algunas culturas toleren el abuso hacia las mujeres? ¿Por qué ningún cristiano debería caer en ese tipo de comportamientos independiente de lo que su cultura permite? Quédate con nosotros para averiguar el significado de esta pregunta. El abuso es tan general y se da tanto en hombres como mujeres de todas las edades, religión y cultura. Un estudio que se llevó a cabo en Perú indica que 7 de cada 10 adultos evangélicos han sido víctimas de abuso en algún momento. Un estudio con respecto al género indica que el 70% de las mujeres han sido víctimas de abuso por lo menos una vez en su vida. El Banco Mundial reveló que las mujeres entre los 15 y 44 años tienen más probabilidades de ser víctimas de abuso que de sufrir un cáncer, malaria, de ser víctimas de un accidente automovilístico o de una guerra. En ocasiones ni se percibe que se está cometiendo una violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, un hombre puede llegar a su casa y gritarle a su esposa porque la comida no está a tiempo y justificarse diciendo que él está trabajando y ella está todo el día sin hacer nada. Lo que pasa es que probablemente está repitiendo los patrones de sus padres. También las mujeres permitimos el abuso. A veces cuando un hombre es violento, la mujer no lo acepta y lo permite porque no se ha aprendido a lidiar con los conflictos de una manera asertiva y pacífica. Por ejemplo, una vez un hombre se acercó a una pareja donde el esposo la estaba golpeando y la mujer le dijo no, déjelo, él es mi marido. Pero los cristianos debemos hacer la diferencia. La Biblia dice a maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en otra parte dice que a la mujer se le debe honrar como a vaso más frágil. Y esto tiene una condición para que las oraciones no tengan estorbo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Agradecemos el gran aporte de la doctora Segovia que definitivamente nos aclaró algunas dudas y que nos lleva a nuestro siguiente tema. ¿Qué pasa cuando hay conflicto, abuso, poder y control en una relación? Vamos a leer dos versículos que el primero se encuentra en Primera de Juan 4.7 y están bienvenidos a leerlo con nosotros. Claro que sí, Denis. En Primera de Juan 4.7 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Definitivamente. Y este es uno de los consejos que nos da la Biblia para el trato de las emociones en una pareja, ¿verdad? Amados los unos a los otros. Pero antes de continuar, ¿puedes leernos Colosenses 3.19, Kenner? Claro. Colosenses 3.19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Básicamente tiende a reflejar que en muchas ocasiones cuando hay conflictos, ya sea el hombre o la mujer, toman posturas agresivas contra la persona y no contra la actitud de la persona. Y es muy común cuando alguien comete un error o cuando alguien hace una falta, se enojan con la persona. Pero esto no es lo ideal. Lo ideal es enojarse o molestarse tal vez con lo que hizo, no con la persona. Entonces es ahí donde comienza incluso esta rivalidad. No, es que tú siempre eres así. Y las personas no son, se comportan. Exacto. Entonces yo creo que es un punto que hay que analizar siempre que tengamos esta emoción dentro de nosotros que sintamos que va a salir o agredir a la persona que tenemos frente. Y como leíamos hace un momento, Cristina, si te acuerdas del versículo en Efesios, donde decía que también la persona con quien estamos es un pecador, también es imperfecta. Y que por eso mismo también tiene sus defectos, sus errores. Tiene que existir la tolerancia, ¿no? Sí, exacto. La tolerancia porque tanto uno como el otro pues tiene defectos y también tiene virtudes. Entonces si hay tolerancia, tienes la capacidad de aceptar que es también pecadora y con defectos. Y eso te lleva, bueno, pues a una buena resolución de cualquier conflicto. Al igual que también admitir que uno también tiene fallas para poder comprender a la otra persona. Definitivamente. Ahora, una relación saludable es aquella en la que ambas partes se sienten protegidas y seguras. Ya tomando el tema que es el control y el abuso, que en algunas ocasiones, como escuchábamos a la experta, hay varios casos de mujeres que sufren de este evento. Del ser abusadas emocionalmente, físicamente o de alguna otra manera. Y entonces es allí donde la relación saludable se va a definir solamente cuando los dos lados se sientan seguros y protegidos. En la que el enojo se maneje de una manera saludable, como decía Kenner, y en la que el servicio recíproco sea la norma, ¿verdad? Claro. Donde las dos personas estén de acuerdo, como lo estudiamos en estudios pasados. Y en algunas situaciones en la que el problema se salga de control o se ve afectada una persona más que la otra, o donde el problema se vuelve inmanejable, allí es donde tenemos que acudir a ayuda. ¿Ustedes creen que es bueno que acudamos a otra persona o a una persona profesional? Yo creo que sí, porque cuando visitas a una persona profesional que es externa al problema, al conflicto, tiene más claridad y punto de opinión para poder resolver este. Porque cuando estamos inmersos en el problema, realmente ya no vemos salida. Tú tuviste la culpa, yo tuve la culpa, estamos inundados de toda esta información. Pero cuando vices a alguien más o simplemente una persona que está cerca de ti, que le dices, no, me está pasando esto, prácticamente dice, no, pues, haz las cosas de esta forma, ¿no? Y así es como se soluciona. Así es, Humberto. Retomando lo que estábamos diciendo, los dos principios, el perdón es uno de los principios básicos para poder reducir el enojo, para poder sanar este enojo. Porque una cosa es perdonar para quedar bien, ¿no? De que si está bien, te perdono, ¿no? De que si me piden perdón. Pero otra cosa es realmente perdonar a la persona y sanar por dentro. Y para esto vamos a leer Mateo 7, 12, para saber qué dice la Biblia sobre este tema. Sí, Mateo 7, 12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Sí, ¿qué significa esto? La importancia de que este principio lo pongamos en práctica, ¿no? Así como te gustaría que te traten, tú debes tratar a las personas, ¿no? Yo creo que eso es algo desde chiquito, ¿no? Yo me acuerdo que era algo que siempre escuchaba que mi mamá me decía, ¿no? No hagas lo que no quieras que te hagan. Y entonces, y es algo muy sabio, la verdad, porque no vas a hacer algo y a después decir, es que yo no quería que eso fuese así, pero... Pero así fue, ¿no? Exacto. Y en cuántas formas podemos aplicar esto, ¿no? O sea, no solamente en el perdón, pero en la forma en cómo me tratan, en la forma en cómo me hablan. O sea, yo hacer, es la regla número uno de oro, ¿verdad? Ah, claro, es la regla de oro. Hacer lo que quieres que te hagan a ti. Sí, sí, esto también tiene que ver con una estructura neuronal, las neuronas espejo, que tienen que ver con la interacción empática que tenemos como seres humanos, así estamos diseñados. Cuando yo recibo algo, automáticamente estas neuronas entran en función y, bueno, si tú me das algo, entra también un sesgo psicológico que dice, ok, yo te voy a devolver lo que tú también me das. Claro. Pero se vuelve tendencioso cuando tú me agredes, mi naturaleza es pecaminosa y, lamentablemente, también voy a intentar regresarte a ese mal que tú me hiciste en algún momento. Es por eso que es bien importante que siempre estemos, ahora sí que tomados de la mano de Dios para que lo que nosotros demos a las personas sea algo bueno y podamos influenciar positivamente en ellas. Porque tengo bien presente, cuando dijiste de las neuronas espejo, cuando llegaba a la clínica había una señora que siempre, siempre la veía con su cara de serie. Y yo, hola, buenos días, y sonreía. Y nunca me sonreía. Y yo dije, no, un día me va a sonreír. Y siempre llegaba y, hola, buenos días, hasta que un día logré que me sonreiera, ¿no? Entonces yo dije, mira. Entonces, este, siempre cuando nosotros hay que procurar que lo que nosotros demos a los demás sea algo positivo, que le deje, que le deje algo bueno a los demás, ¿no? O sea, claro que si la persona no te ofrece nada bueno o simplemente es algo más negativo, tú hagas lo contrario, ¿no? Generar algo positivo en su vida, ¿no? Así es. Y algo importante de mencionar es que todo esto de las neuronas espejo se actúa de una forma inconsciente. Así que la persona que te está percibiendo inconscientemente, si tú le das algo bueno inconscientemente, aunque ellos no quieran hacer algo bueno, se darán algo bueno. Entonces, la importancia de como cristianos que nosotros brindamos o mostramos a la gente que nos, que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es interesante esto. Y el perdón en sí es una parte súper esencial en la resolución de conflictos. Ya aquí uniendo todo en un gran lazo, ¿verdad? Especialmente en la familia, porque si en algún conflicto, ya sea algún divorcio, alguna pelea, algún resentimiento, si no se produce el perdón verdadero, va a seguir lastimando a los miembros de la familia. No solamente yo, si soy la que no está perdonando, sino también a aquellos que me rodean, como hablando en la situación pasada. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre el perdón en la familia? ¿Cómo debe verse reflejado en estos casos? Aunque muchas veces puede no ser fácil, es necesario. Yo creo que cuando no existe el perdón en cualquier dificultad, crea una muralla que parte estos lazos de comunicación, de convivencia. Y pues qué difícil es cuando es nuestra familia, cuando es nuestros hermanos, primos, tíos, o la gente que nos rodea en nuestro círculo, ¿no? Solamente en el trabajo o en la iglesia, que muchas veces puede llegar a pasar, ¿no? Entonces es importante esto. Además de que también produce un cambio de conducta, el perdón y el arrepentimiento, por otra parte, siempre producirán este cambio de conducta. Nunca va a haber de que te perdono o me arrepiento y te sigo tratando igual, te sigo hablando igual. Las palabras son fáciles de decir, pero el cambio de conducta, ese es el verdadero reto que tenemos como seres humanos y como cristianos también, de poder modificar nuestra conducta, tratar bien y yo dejar de hacer lo que antes causaba daño. Y muchas veces, aunque no te traten bien a ti, o sea, la madurez de decir, bueno, no me estás tratando bien, pero yo te voy a tratar bien, esperando una respuesta positiva. Es una madurez espiritual también, no tanto emocional, también emocional, pero espiritual, de que por lo que yo creo, por lo que Cristo nos enseñó, es de allí sale también esa madurez espiritual. Y Cristi, ¿verdad que hablando hace un momento, hablábamos de un ejemplo maravilloso que es el perdón, no solamente de Jesús hacia nosotros, pero también como Él lo ejerció con nosotros? Imagínate, o sea, la verdad es que nosotros acabamos de ver que el perdón es básico y es necesario para nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal, y me pongo a pensar, es difícil realmente poder perdonar a una persona después de que no se haya hecho tanto daño. Y me remoto a los tiempos de Jesús, cuando Él fue crucificado, fue lastimado, física, emocionalmente, por el ser humano, y su amor fue tan grande que fue capaz de perdonar, que fue capaz de perdonarnos y morir por nosotros. O sea, qué amor tan grande, y realmente te das cuenta que necesitas de Dios para poder perdonar a los demás. Y si Dios lo pudo hacer, o sea, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos. Así es. Le digo ejemplo del perdón. Es hermoso, es hermoso, es conmovedor, y es nuestra mayor motivación y esperanza para darnos cuenta que Él, siendo humano, lo logró como nosotros no vamos a poder hacerlo. Exactamente. Y me gustaría concluir con una frase, con un pequeño párrafo que dice, No somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos. El fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia los demás, mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por tanto, Cristo dice, Con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de esta bella serie de Escuela Sabática Universitaria. Te esperamos para la próxima, y esperamos que hayas sido bendecido grandemente junto con nosotros en otro capítulo aquí. Gracias. 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 Gracias.